Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Y bueno, el día de hoy les traigo mi primer pedido en Odin Flay Bueno, me tiré por cortarme el cabello, quería verme un poquito diferente Me encantó el resultado, a mí me encantó el resultado la verdad No es primera vez que llevo el cabello así de corto y bueno, me gusta muchísimo Bueno chicas y chicos, antes de abrir lo que es la cajita de Odin Flay Quería comentarles brevemente pues que estos productos, esta marca en sí Yo pues ya he consumido muchísimos de estos productos ¿Por qué? Porque mi mamá vendía de hecho estos productos hace dos años atrás Más o menos que ella pues consumía y también vendía estos productos Así que bueno, ella era mi proveedora de esta marca, de estos productos De hecho por aquí tengo una fragancia que aún conservo que es de Jordan y Gold No sé si aún estará vigente en el catálogo, se llama Essenza ¿Ok? Y por ahí tengo pues algunos delineadores, de labios Y si vieron lo que es mi colección de maquillaje de hecho pues pudieron ver lo que es Este producto que se los estuve mencionando que es de la línea, que es de la línea Jordani Gold Que es un Bronzing Pear, son perlas bronceadoras Y bueno, entonces como les digo, ella pues era la que me vendía estos productos mami Así que bueno, hay un cariño especial a lo que es la marca Antes que me olviden mencionarles pues yo ya me había inscrito en el mes de mayo o junio No recuerdo pero era para la campaña número 9 Bueno, como les estaba comentando de hecho yo me inscribí para la campaña número 9 Que fue en el mes de mayo o junio si no me equivoco Me inscribí vía online pero no tuve ningún resultado Nadie se puso en contacto conmigo Quise cerrar mi primer pedido para la campaña 9 De hecho había muy buenas ofertas en labiales Ingresaba mi pedido pero no podía tampoco cancelarlo por ningún tipo de video Así que bueno, ese es el problema que tuve Lo dejé ahí, traté de comunicarme, no obtuve ningún tipo de respuesta Las interrupciones Bueno, me quedé en que quise generar un pedido para la campaña 9 Les estaba diciendo que me inscribí vía online, me dieron mi código Pero no pude generar, mejor dicho, ingresaba productos al carrito a la hora de pagar Sin necesidad de, bueno, de solicitar lo que es el crédito A la hora de pagar no me aceptaba ninguna tarjeta Bueno, era un... no sé, no sé qué fue lo que pasó Hasta que hace poco pues una socia que también hace videos para YouTube Se ofreció muy amablemente y la verdad es que me ayudó a resolver todo este bochinche que se había armado Y bueno, pues ya al fin pude realizar lo que es mi primer pedido Y bueno, mucho bla 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 y vamos a abrir esta cajita de una vez Bueno, aquí yo tengo lo que es la cajita Así que chicas, vamos de una vez a abrir esta cajita de una vez De hecho viene con unos pins aquí de seguridad Así que bueno, vamos a abrir esta caja Bueno, es así como viene la cajita Es así como viene la cajita Y siempre veo pues que viene con papelería en la parte... Como para proteger los productos pues siempre viene con su papel ahí en la parte de arriba Bueno, voy a levantarla para que ustedes también de hecho puedan ver Ahí, así se ve Bueno, lo primero que tengo por acá es una esponja Y esta es una esponja exfoliadora De color, bueno, blanco Así que es tipo malla Tipo mallita Ok No recuerdo haber utilizado un tipo de esponjas de este material Así que bueno, vamos a estar probando Lo puedes ver que tal nos va a poner Bueno, también había una oferta en lo que es shampoos Así que solicité lo que es esta de la línea Love Tattoo Este que es un shampoo y este es su acondicionador Son para cabello seco Es para cabello seco Viene de 250 ml y pues es de coco Acondicionador Estaban a muy buen precio así que lo estuve solicitando Estos sí se quedan aquí en casa para que los puedan probar A ver qué tal les va Porque dice que es para cabello seco ¿No? De la línea Love Nature Muy bien También habían buenas apartas en lo que es el Shower Hair También de la línea Love Nature Y estuve solicitando estos dos Este de aquí que es de... Que es de fresa y lima Y este de aquí también que es de frambuesas Frambuesas y menta Si no me equivoco, menta y frambuesa Ok Y bueno, aquí vienen 250 ml Estuvieron a muy buen precio Recuerdo ya Bueno, recuerdo haber utilizado Este, no sé si era bueno Era de fresa, me acuerdo Pero creo que era el de litro No sé si aún lo siguen vendiendo La verdad es que no me he tomado el tiempo de revisar el catálogo Así como que minuciosamente Ok Pero pues bueno, sí he consumido de estos productos Como ya les he mencionado Pero de hecho veo muy buenos Buenas combinaciones de aroma ¿No? Como esta que es la de fresa y lima Muy, muy, muy Muy interesante La verdad es que está muy interesante Y miren, tiene como unas pepitas Ahí no sé si las llegan a ver Tiene como unas pepitas Que de repente te ayudan Como que es follear también lo que es la piel Así que bueno Ya vamos a estar probando estos productos A ver qué tal nos va Bueno, también estuve solicitando Este jabón Que se llama Feminil o Feminelle Este es un jabón íntimo en gel Así que bueno Esta es la presentación Y viene 300 ml Ok Este es un kit para cejas De hecho Este es un producto Que yo también ya había probado Que de hecho me terminé Este producto Yo ya había Pero vamos a ver si es la misma Yo tenía el que era el envase morado No sé ahora Este Si sigue siendo el mismo El mismo envase No lo sé Vamos a ver No Ok Ha cambiado Wow Ok Este es el Eyebrow Kit Y esta es la presentación Eyebrow Kit Ok Yo pedí Bueno, en el tono Decía ahí Universal Vamos a ver que tal Con este Bueno, por lo que veo Sigue viviendo igual Con su Con sus brochitas De este lado Con espejo Y estos son los colores Y aquí con una cera Un color más claro Y el color más oscuro Les digo Yo había probado La presentación anterior Que era de color morado No sé si me decía Bueno, sí era De color morado No sé si habían varios tonos En este En esta presentación De hecho ahí decía Universal Universal decía ahí Así que bueno Vamos a ver que tal Bueno, también estuve solicitando Este que se llama Este es un óleo Óleo en aceite Ahora vamos a ver que Este estaba a muy buen precio Así que bueno Quería aprovechar Tiene aceites naturales Y este es para el cabello Acá dice que es ideal Pues para Cabello seco O dañado O maltratado Que es una fórmula Ligera Y no 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 grasosa O no grasa Así que bueno Esta es la presentación Y aquí viene pues 50 ml Déjenme los comentarios Si ustedes han probado Este producto A ver que tal O bueno De hecho ¿Cuál es su producto favorito Del catálogo de Oriflame? De hecho Yo ya tengo varios En la mira Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Con este producto También venía a muy buen precio Esta mascarilla De la línea Optimals Ok De la línea Optimals A muy muy buen precio Así que bueno Vamos a ver Que tal Con esta mascarilla Esta es la presentación Que aquí dice que es para Para todo tipo Para todo tipo de piel ¿No? O skin types Es una mascarilla Cuéntenme en los comentarios ¿Cuál es su producto favorito? Chicas Por favor Recomiéndeme productos De hecho Los productos Y pues Otra vez No los estoy mencionando Pero los productos De Oriflame Son pues Es una marca sueca Y son productos Hechos con extractos Naturales Y lo mejor de todo Es que no te estén En animales Imagínense Eso Y la verdad es que Muero por probar Esta mascarilla De hecho He visto que en otros países Ya tienen Si no me equivoco De la misma línea Pero tienen un hidratante En gel Que pena Que aún no ha llegado Aquí a Perú Todavía Ojalá que llegue pronto Así que bueno Más adelante Más adelante Yo estaré haciendo Un video Probando los productos Y bueno Según los vaya probando Pues yo les iré Recomendando A ver cuáles son Los productos Que más me están gustando Pero si Me gusta también Comprar pues Con referencias Y uno de los productos Que tenía en la mira Y de hecho Pedidos De hecho pedidos De estos productos Es de la línea Jordani Gold Que estaba Aún Precio Súper Súper bueno Yo no podía Se aprovechar Esta oportunidad Me lo viene así Viene 30 ml Y este es un Elixir Primer Dice acá Elixir Primer Cuéntenme Por favor Si ustedes han probado Este primer Se llama Joe Food Radiance Joe Food Radiance Cuéntenme En los comentarios Si ustedes han probado Este producto De hecho He visto Muy buenas referencias De este producto Así que Pedí Pedí uno Y pedí dos Pedí dos Porque les digo Que estaba Muy buen precio Muy buen precio Así que bueno Tengo dos De estos productos Me voy a quedar Con uno Y el otro Pues lo voy a ofrecer Por ahí A lo mejor Algún familiar Alguna amistad Alguien por ahí Que lo quiera Pues yo tengo Un precio Excelente Vamos Les parece Bueno El que me voy a quedar Para mí Que va a ser este Son iguales Les voy a hacer aquí Este Ya lo tenía Como elegí en la mira Y wow Salió a muy buen precio Así que Esta es la textura Un poco Bueno Así No huele a nada A nada Es Es como Es como Es como Un gel Este es un primer Ahí dice Que es un primer No siento Que tengo A nada Chicos No huele a nada Ya lo Difumine En Bueno No he leído Los beneficios La verdad De esto De este producto Pero si Me llamó Me llamó Muchísimo La atención Así que bueno Ya lo voy a estar Probando Yo voy a estar Probando A ver que tal Me va con este producto Vamos a ver que tal De hecho Tiene muy Muy buenas referencias A mí también Me gusta comprar Productos Con Viendo videos Y Productos Con muy buenas referencias Pues de hecho Esos son los productos Que también voy comprando Y también por ahí Algunos productos Pues para ir probando ¿No? Ok Salieron Estas perlas bronceadoras De la línea Jordan Igual A un precio económico Y Pero 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 Tenía que comprar Esta fragancia Que se llama Infinita Infinita A ver Si Infinita Es un euro Por favor Así que Bueno Vamos a ver La botellita Vamos a ver El frasco De este producto A ver Que tal Bueno Esta es la cajita Chicos De un color Así Enrosco Enrosado Así Metalizado Entonces Por la compra De este producto Por la compra De esta fragancia Pues Accedías A la compra De este producto A un precio especial Se llama Infinita Así que bueno Esta es la fragancia Ahí lo dejamos Entonces Con este producto Si me lo voy a quedar Eso creo Quiero enseñarles Lo que es Pues Es el color Natural Peach El color Natural Peach Como ya les enseñé Yo tengo Pues la otra También de la línea Yorganibol Pero En ese color Y ahora pues Esta es Para el parecer La nueva presentación Miren esos colores De hecho Esto lo puedes usar Como un bronceador Pero también Como un iluminador De ustedes que dicen Está muy bonito Y viene con esta Esponjita Protector Ahí Así que Vamos a ver Que tal Con este producto De hecho Pueden utilizarlo Pues como Como si fuera un rubor O también Pues como un bronceador Está perfecto Está muy bien Venían estos dos productos A muy buen precio Pues para Los socios Que estamos inscritos En mi catálogo En la marca Pues Estos productos A muy buen precio Este que es Un hidratante Para manos Y este que es El exfoliante De la línea Mil Anjone Ok Y aquí viene Pues 75 ml Ok Muy bien Wow Bueno Tengo también Este que es Un mostrador De fragancias Así que miren Eso está genial 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 Ok Miren Dos Miren Diez mini Fragancias Pues para Para testear Para probar A ver Que fragancia Pues Lucía Dime la fragancia Lucía Que bueno Aquí está el mostrador Y También Me estuvieron Mandando Esta bolsita Que dice Pues Oriflame Ok Y aquí tengo Un folletín Que dice Bienvenido A Oriflame De los productos Que tienen Suplementos Alimenticios Bueno Al tiempo Que mi mami Estuvo De hecho No había Estos productos Que son Pues para Suplementos Alimenticios De hecho Yo consumo Suplementos Alimenticios Ya les estaré Contando Más adelante Pero si Consumo Suplementos Alimenticios Y si Me gustaría De hecho Probarlos Así que bueno Ya en un Asimiliente Pedido Más adelante De todas Maneras Voy a estar Solicitando Para pedir Esos productos A ver Que tal Me viene También Una guía De inicio Cajita vacía Abajo Un momento Soliflame Acá tengo Chicos Miren Que es la compañía Europea Número uno De belleza En venta directa Es la compañía Número uno De belleza En venta directa Y este Y este ya sería El catálogo Pues 14 Que bueno Que me lo mandaron Ya voy a estar Echándole Un ojo Miren Me olvidé Comentarles Pero también Otro de los productos Que yo he probado Pero de hecho En ese tiempo Que yo consumía Estos productos Esto se llama Son los bálsamos Los bálsamos Este tipo De bálsamos Pero yo he consumido En el color Rosadito Que es de cera De abeja Si no me equivoco De cera De abeja El bálsamo Ay mira Como aroma a canela Wow Muy interesante Lo que se viene Para También he consumido Este de aquí Que es el árbol De té ¿No? Aceite Aceite Esquí Para el rostro Ajá De trinco Sí Aceite de árbol De té Ese también Lo he consumido Muchos de estos productos Yo ya los he consumido Chicos También había Un producto Que era Oh wow Que hermosa cartera Mira esta cartera Esta hermosa Dios mío Que no Está bellísima Otra de las cosas Que también me gustan De esta De esta Marca De Reflex Son también La billutería La verdad es que he visto Muy buenas cositas Por ahí Chicas Y la debilidad De todas Los labiales Así que bueno Hay muchas Muchas cosas De hecho Que ver Que probar Ok bueno Ya lo vamos a estar haciendo Poco a poco Y también La revista Business and Beauty La revista Business and Beauty Que son pues para socios Que estamos inscritos En esta marca Bueno chicos y chicas Aquí llegó el final De este video Espero que realmente Les haya gustado Y les haya entretenido No se deben olvidar Por favor Si son nuevos Por aquí De suscribirse Y darle like A este video Si les gustó Tampoco no se olviden Por favor De comentar Cuáles son Sus productos Favoritos De la marca Para Sugírame algún Producto Para probar Así que pueden Dejar aquí Abajito En la parte de abajo Sus comentarios De cuáles son Sus productos Favoritos De la marca Chicos y chicas Los leo a todos No se olviden Por favor Si quieren conocerme Un poquito más También los invito A que me visiten A mi red social Que en este caso Es mi cuenta de Instagram Lo estaré poniendo En la parte superior O en la parte de aquí Abajito Así que los espero Por allá Nos vemos En un siguiente video Bye bye